Ahora llega una sección que se llama lo que nadie debe hacer en casa. ¿Quieren saber por qué? Ya lo verán y ni lo intenten. Llegan de Azerbaiyán los Aceri Brothers. Uno momento, uno momento. Necesito voluntarios. 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 Ay, ven, por favor, por favor, ven. Ven, ven. Por favor, por favor. Por favor, por Cata. Por Cata. Ok. Ok. Estupea, estupea. Ok. Ok. Gracias. Ok. 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 ¡Gracias! En el año 91, un grupo de payasos era la sensación del momento. Los invito a revivir esta época dorada del festival y a que hagan un viaje al pasado conmigo y con los rusos de Colectivo Maschi. ¡Gracias!